...que está ahí en el otro móvil, en la Casa Histórica. Bienvenida, Guille. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Caro. Buen día, Inda. Feliz Día de la Patria para ustedes, para todos los televidentes. Nos encontramos acá en el lugar de los hechos, que fue donde estuvo el señor presidente Milley y los gobernadores para firmar el Pacto de Mayo. Podemos ver cómo la Casa Histórica, por lo menos hasta las 15 horas, que es lo que nos dicen de la Dirección de Turismo que está acá al lado de la Casa Histórica, va a estar cerrada, abriría recién a partir de ese horario que les decía recién, pero los turistas no dejaron de llegarse, no deja de sorprenderme el caudal de turistas que podemos encontrar. Escuché muchas tonadas mendocinas, porteñas, cordobesas, de muchos puntos del país, muchas familias también, grupos grandes como el que veíamos recién, que se veía que era un grupo de deportes, de algún trekking. Así que vamos a ver si podemos conseguir... Dale, dale, pregúntale. ...qué opinan los turistas de la Casa Histórica. Sí, sí, claro, claro. ...buen día por acá de la Gaceta Play, una consulta. ¿De dónde es, señor? Buen día. De Rosario. De Rosario. ¿Y qué onda a Tucumán le gusta? Sí, me gusta, me gusta. Estuvo lindo. ¿Y qué opinas de la llegada del presidente Miley de Hachal? Bien, bien, me gusta. ¿Y ya entrar a la Casa Histórica o todavía no tuvo la oportunidad? No, todavía no. Voy a entrar mañana, calculo, no sé si al final hoy. Hoy habrá a partir de las 3 y también algo muy importante para nuestros televidentes, que a partir de las 19.30 va a haber un show de luces acá. Ah, mirá qué bueno. Sí, voy a venir. ¿Y hasta cuándo se queda en Tucumán? Hasta mañana. Me voy para Cafayate. ¿Para Cafayate? ¿Y qué otros paisajes quiere ver? Y voy a ir a Salta y a Tilcara. Sí, me voy a quedar una semanita más. Perfecto, buen viaje, señor. Gracias. Que disfruté. Bueno, este señor de Rosario... Aprovechan para conocer, ¿no? El norte está bueno, pasa lo mismo con estas chicas de Paralá que recién entrevistaba Matías Aguad. Vienen para la zona norte, hacen su parada en Tucumán y después siguen, ¿no? Para Cafayate, Salta. Mirá cómo se saca fotos, ¿eh? La gente ahí. Reiteramos, Guille, entonces, esto es lo que acabás de confirmar vos, a partir de las 3 de la tarde va a estar abierta entonces Casa Histórica para aquellos turistas que puedan llegar y quieran, ¿no? Ingresar y conocer. Así es, así es. A partir de las 3, 3 y media me dijeron de dirección de turismo, no supieron decirme exactamente por qué están acomodando todavía el Pacto de Mayo, el Pacto de Mayo, perdón, la Casa Histórica, porque recordemos que la firma del Pacto de Mayo se realizó en el Salón de Jura y, bueno, tuvieron que acomodarlo para que sea cómodo para los gobernadores y para el presidente. Entonces, todo eso requiere un cierto tiempo, tienen que barrer, limpiar, higienizar el lugar más que nada. Entonces, por eso son las demoras, ¿no? Y, por supuesto, además está recalcar que a partir de las 19.30 empieza el show de luces acá, ¿no? Que habíamos venido a informarlo hace una semana aproximadamente y que ese costo tiene un valor de 1.500 pesos por persona. Así que pueden llegarse en cualquier momento para poder presenciarlo, ¿no? Porque también el show de luces no es solamente a la puerta, sino en los patios. Exacto. En un ratito volvemos con vos y nos seguís mostrando, bueno, cómo está Casa Histórica, el entorno, conversar un poquito más con los turistas quizá que están de paso por nuestra provincia de India. Sí, nos vamos a ir a ver el, gracias, Guille, el Tedeo en la Catedral de Buenos Aires donde participa el presidente Javier Milei donde se acaba de escuchar...